Vamos a hacerle un emblemático vals de El Gran Pollo Sifontes, que se titula Quisiera. Canta Omar Glovera, guitarra David Martínez, el servidor, con mucho cariño para todos ustedes. Que siento una gran ilusión, que en noche, tras noche, te sueño y pienso que Dios sería tener tu amor. Quisiera decirte, muy miedo, que siento una gran ilusión, que noche, tras noche, te sueño y pienso que Dios, Quisiera tener tu amor, quisiera tener tus dedos y hacer de tus besos mi luna y mi sol. Mirarme en tus ojos serenos y escribir en ellos pruebas de amor. Señor, quisiera vivir en tu alma. Y darte un concierto florido con cada latino de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!